Hola, ¿qué tal amigos? Les sigue saludando Toniel Zapata Murillo aquí a través del canal OZ Producciones. Continuamos con Víctor Manuel Quintero en esta entrevista con la emisora en internet www.lasuperiorestereo.ca. ¿Cómo forma usted la agrupación? ¿Qué edad tenía junto con sus hermanos? Inicialmente forma la agrupación con sus tres, cuatro hermanos más, con primos. ¿Quién les dice, únanse, ustedes tienen que seguir esta legión musical? ¿Cómo fue? No, vea Toniel, el primero que empezó con la música fue mi hermano Guillermo el Mayor. Tiene 83 años y con la gloria de Dios lo tenemos con nosotros todavía. Inclusive, para mí, creo que fue la mejor voz de la casa de todos cuatro. La calidad, la potencia que tenía en la voz. Guillermo fue un cantante que no le quedaba grande nada. Todo lo que cantaba se le oía hermoso. Lo que cantaba, lo que interpretaba, si fuera música tropical, boleros, falsete, todo lo que era guapangos, todo, todo. Era un cantante completo. Prácticamente todo fue empíricamente. No porque un hermano haya, vea, venga mi hijo, yo le enseño a tocar la guitarra, o vea, o hay que, mire, corrija la voz en esta parte, te estás desafinando. No, yo no, nunca. Y yo creo que como yo, fuimos todos los hermanos. Bueno, el único que de pronto clases de guitarra sí recibió de parte de mi hermano Tato, que mi hermano Tato es un guitarrista, el mejor de todos, el mejor de todos, fue Luis Alfonso, el que me dio, pero yo lo poquito que aprendí, porque yo sí, de todos los cuatro, el que menos toca la guitarra soy yo, yo medio me acompaño ahí, como, sí, medio me acompaño las canciones, pero no fui un gran guitarrista, no. Mis hermanos sí tocaron mejor, sobre todo Tato y Luis Alfonso. Y entonces, claro, bueno, ya Guillermo cantaba con Alonso, el hijo de mi tío Adolfo, el que le digo que fue los primeros hermanos enteros, el hijo de mi tío Adolfo. Correcto. Y Guillermo cantaban, porque ellos son casi de la misma edad, ellos empezaron cantando. Luego, ya cuando Tato, ya estaba más o menos unos 15 años, comenzó también a ir aprendiendo a tocar, hasta que cumplió un requinto, y ya comenzó a trabajar en Cali con Guillermo. Con mi hermano Guillermo, ya formaron un dueto, y ellos trabajaban la música en Cali. Bueno, ya después Tato se quedó en Cali, digamos, y Guillermo el mayor se volvió otra vez para San Luis, y ya, porque yo, o sea, mi hermano Luis Alfonso, que no seguían, y yo, cantábamos desde que estábamos, él tenía seis años, yo tenía siete, y cantábamos, pero únicamente cantábamos a capela, no con acompañamiento, a capela cantábamos. Y entonces, ya supongamos, cuando Luis Alfonso estaba más grande, ya fue comenzando a tocar la guitarra, y ya comenzó a trabajar con Guillermo, hicieron, hicieron un dueto con Guillermo. Claro. Y yo como, me casé muy joven, a la edad de 18 años, me fui a trabajar, yo era tratorista, y me fui a trabajar en la agricultura. Y entonces, pues ya ahí... Se descuidó. Sí, me descuidé, y nada. En el 72, yo me separé de mi esposa. Sí. Y me fui para Bogotá. ¿A la edad de 20 años? Tenía yo 21 años. 21. Yo era 51. Ah, ok. Y en el edad de 21 años me fui para Bogotá, y entonces ya comencé, ya Tato me consiguió con Jorge Barón para hacer un programa que llamaba La Nuestra y las Canciones, y entonces ya hice ese programa, y ya me conseguí una guitarrita, y estuve trabajando en un restaurante también cantando, y así, y entonces ahí comencé ya, pero en esa época, cantando baladas. Ok. Y, pero no, no pasó nada así como espectacular, no. Ok. Y ya en el 84 se me dio la oportunidad, yo estaba trabajando en ese tiempo en el rancho de Jonás, que alcancé a trabajar como unos dos meses, cantando de mesa en mesa en el negocio, pues en el restaurante. Y entonces un amigo me invitó a que fuéramos al Patio Bonito, un negocio que había en Cali de Mariachis, y ahí trabajaba mi tío Arturo, el hermano de mi mamá, porque ellos, él terminó también incursionando en la música mexicana, mi tío Arturo. Ok. Y entonces me dijo, vamos a tomar una canequita de aguardiente, y después de Cali de Rancho más, y entonces ya mi amigo, que él lo hacía, era con ganas de que mi tío me diera la oportunidad de cantar con el Mariachi, porque él me decía, hombre, cantamos, que hago ese tío, oye muy bonita música de Javier Solí, y entonces ya mi tío me invitó y salí a cantar, y eso pues, eso la gente no quería ya que cantara nadie, no que cantara yo, y otra, y otra, y querían pues era, y mi tío, cuando él me escuchó, dijo, mi hijo, yo lo he escuchado a usted cantando baladas, pero no sabía que usted cantaba música mexicana, y lo hace muy bien, me dijo, lo hace muy bien, aquí al frente, me dijo, aquí al frente está el Green Mexicali, y ahí está el Mariachi Mexicali, que es el mejor Mariachi, si no del país, me dijo así, será el segundo del país, pero puede ser el mejor del país, me dijo así, no tiene sino un cantante y están buscando otro, sino que no han podido conseguir quien les dé la talla, opa, y me dijo mi hijo, yo creo que usted es el cantante que yo necesito, porque está joven, porque tiene potencia, la voz, que eso es lo que se necesita, y yo creo que ustedes, caminen vamos, para que lo escuchen, entonces nos pasamos la calle quinta, ahí en Cali, y nos pasamos al otro, al frente, ahí pegado de Cañandonga, un ladito que ahí queda el Mexicali, llegué, me presentó los muchachos del Mariachi, que yo quería, pues, él quería que me vieran a mí cantar, y tenía miedo, claro, cuando salieron a hacer el show, me invitaron a mí a cantar, y ya salí yo a cantar, y eso fue, mejor dicho, la gente, eso, todo el mundo, ¿sin previo entrenamiento? Sí, previo entrenamiento, así, así, improviso, claro, ¿y cuál fue la canción de apertura que usted se acuerde con Mexicali? Esclavo y amo, por favor, en su voz, un pedacito, no sé qué tienen tus ojos, no sé qué tiene tu boca, que domina mis antojos, y a mi sangre vuelve loca, no sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando, me siento morir mil veces, cuando no te estoy mirando. Ya ve usted mi voz. Sí, no, y es entendible, Víctor, los años pasan, y nos vamos acabando poco a poco en diferentes facetas de nuestra, de nuestra humanidad. Sí, cómo no. Sí, es entendible, naturalmente, pero es precisamente por eso usted homenaje a Víctor Manuel Quintero por su trayectoria. ¿Cómo nace entonces ese, esa chapa del charro del valle? ¿Quién se la pone? ¿Fue dentro de Mexicali o cuando ya sale usted de esta agrupación? No. Cuando yo trabajé en el 84, por primera vez que le digo que me llevó mi tío, y ahí mismo, eso fue de una vez que me contrataron, me dieron ya, comienza a trabajar con nosotros desde ya, ahí mismo. Yo le decía, yo no tengo vestido, no, se lo mandamos a hacer, se lo mandamos a hacer mañana, a primera hora mandamos a hacer el vestido. Y yo le dije, pero es que yo no tengo plata para pagar ese vestido, que eso siempre cuesta, un vestido de mariachi. Claro, claro. Yo, no se preocupe usted por eso, que me paga solito. Nosotros lo pagamos y en las serenatas le vamos descontando de a poquito, hasta que lo paga. Ah, bueno, si es así. Y eso fue rápido, que a los tres, cuatro días yo me tenía el vestido listo y seguí trabajando con ellos. Bueno, entonces, pues por ahí, la verdad, me hicieron algo que no me gustó. Víctor Manuel Quintero con nosotros en el especial aquí en YouTube, en esta entrevista que hemos logrado en el año 2022. Ya nos estará contando qué fue lo que le ocurrió allí en la ciudad de Cali. No olvides suscribirse a nuestro canal OZ Producciones, darle la alerta de la campanita para futuras novedades y también descargar la aplicación de la emisora, la superior estéreo desde la Play Store a su teléfono Android. Ya regresamos con una parte más en la entrevista, en el diálogo con Víctor Manuel Quintero, cantante de música popular, artista de gran calidad, Norte Vallecaucano. ¡Gracias!